bueno aquí tenemos el arduino conectado al módulo bluetooth hc05 como podemos ver allí ahora vamos a controlar mediante una aplicación que hemos hecho para android vamos a encender el y a la vez vamos a encender este foco mediante el autocoplador que tenemos aquí si apagamos el foco comprobamos que está funcionando bien mediante led y